Bien, continuamos amigos y el próximo participante representa al estado Amazonas Canción, Anhelando mi campo Autor, Richard Guarani Ritmo, Pasaje Sabanero Renglón, Pasaje Sabanero Nos llega Gisemel Berrueta Ritmo, Pasaje Sabanero Ritmo, Pasaje Sabanero De mi llanura querida Llévame a mi viejo campo El buen hijo vuelve a casa Por eso quiero volver a estar de nuevo en mi rancho De noche cuando me acuesto Sueño que estoy ornañando Y que salgo a la sabana Por aquí la están trocando con mi cobija de pelo Y mi mandador guindando Yendo la algarabía de alcarabanes cantando Sueño con el pinajero Y las maticas de mango El tamarindo del patio Que no le pegan los años Y junto al fogón de leña Mi viejita cocinando Tanta ha sido mi tristeza Que hasta he despertado llorando Tanta ha sido mi tristeza ¡Gracias! Me hacen falta las faenas que mis padres me enseñaron porque me crié trabajando Me hace falta el morichal a donde me iba a bañar cuando el sol se iba ocultando Me hacen falta las faenas que mis padres me enseñaron porque me crié trabajando Me hace falta el morichal a donde me iba a bañar cuando el sol se iba ocultando El canto de las chichagarras también lo estoy extrañando Aquella sola curtía con la que vivía en la santo de viejo caney de palma con el chinchorro ¡Gracias! Te diste todo tu amor por eso te quiero tanto Y un buen sol se demutas que abarcan todo tu encanto